Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os contaré 6 curiosidades de la película Pantera Negra que se estrenará en España el 16 de febrero de 2018 y la sinopsis dice Black Panther cuenta la historia de T'Challa quien después de los acontecimientos de Capitán América Civil War vuelve a casa a la nación de Wakanda aislada y muy avanzada tecnológicamente para ser programado rey pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba el templo de T'Challa como rey y Black Panther ya que se ve arrastrado a un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo. Número 1 Nate Moore uno de los productores de la película afirma que la película se trata de un cruce entre el padrino y James Bond un gran drama familiar centrado en un mundo de espionaje internacional espero que hayamos escogido lo mejor de los dos mundos. Número 2 T'Challa Arias Pantera Negra apareció por primera vez en el universo Marvel en Capitán América Civil World donde pudimos ver los orígenes del personaje. Número 3 Danai Gurira es la tercera persona que ha participado en la serie The Walking Dead 2010 que se ha unido al universo cinematográfico de Marvel tras Michael Rooker John Dwayne Guardians de la Galaxia y John Bertal Frank Castle de Punisher en la serie de Davidville. Número 4 Ulises Clawe al que da vida el actor Andy Serkis es uno de los villanos de la película. Clawe ya apareció en Vengadores la era de Ultron 2015 de hecho fue Ultron quien le cortó el brazo en el avance de la película podemos ver a Serkis sin su brazo aunque todavía habrá que esperar para saber si lleva un cañón láser en lugar de mano como ocurría en los cómics. Número 5 el primer trailer de la película tuvo 89 millones de visitas en los primeros días desde su lanzamiento. Este primer trailer está batiendo récord y se ha convertido en el décimo trailer más visto en 24 horas superando los datos del segundo teaser de Star Wars El despertador de la fuerza. Y por último número 6 en esta película más del 90% del reparto es afroamericano. Puede decirse que con esta película el universo cinematográfico de Marvel revive la época de oro del La Black Flotation. Movimiento cinematográfico que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de los 70 con la comunidad afroamericana como protagonista principal y que conquistó en un boom de cine negro con bandas sonoras de conocidos artistas de la época. Y estas han sido las exclusiones de Pantera Negra así que si te ha gustado este vídeo no olvides compartirlo, suscribirte, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.